Con todo lo que hemos escuchado, tal vez sí ya es hora de cambiar. Deberían de haber algunas cláusulas, de hecho deben de haber, en todos los contratos las hay, más que se rescindan los contratos que cumplan con la ciudadanía. En el contrato de la licitación para la concesión de la basura en Carmen, deberá establecerse una cláusula en la que se pueda rescindir el convenio con la empresa, en caso de no cumplir con las normas ambientales y con ello, evitar lo que sucedió con PASA durante los últimos 15 años, señaló el dirigente municipal de Morena, Alejandro Gómez Casarín. Agregó que ante un proceso licitatorio express, es necesario se determine correctamente a qué empresa se le dará el contrato, lo cual deberá realizarse con plena transparencia. Ahora hay otra inquietud por ahí, que el gobierno actual, PRI, hace estas concesiones, pero realmente es algo que se tiene que estudiar a fondo. Lo que sí creemos es que el que venga tiene que hacer un mejor servicio limpia, limpia con transparencia y vamos a estar ahí para señalar cuando no se cumple, eso sí lo vamos a hacer. Con imágenes de Fabián Fernández, Perla Prado, Gallegos, Telemar, Carmen.